Qué bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis quereres le empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Les dirás a tus papás que no te anden regañando Al cabo nos hemos de ir y se han de quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande Allá tengo mi yuntita que es herencia de mi padre Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Tú pensaste que yo iba a llorar Nada más por tu querer Con mi amor no me gusta rogar Pues mi amor es sagrado mi bien Te agradezco con sinceridad Pues sabes fingir que haré Si quieres te puedo regresar Las caricias que ayer te robé Lo vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer Ya tendrás que acordarte de mí Despreciaste la oportunidad Que te di de corazón Yo no soy quien te vaya a rogar De mi parte las gracias te doy Sigue pues en pos de esa ilusión Que tú quieres encontrar Cuando encuentres la desilusión Y a tu pena tendrás que llorar Lo vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer Ya tendrás que acordarte de mí A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir estas letras Y aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido Una joven que mucho adoraba No me llamen un hombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Recargado en un poste miraba Como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido Y hay que estar de friolenta y nublada Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no sé maldecir ni maldigo Pero allí renegué del destino Desde aquella cantina miraba Dos pañuelos que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas O del vino tal vez sus reflejos Yo salí por las calles oscuras No miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos Me cegó aquella noche por ella A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir mis recuerdos Todavía no descuelgo el retrato Dedicado por su puño y dedos Y a la luz de una vela les firmo Lo que tanto he guardado en secreto Salgo en mi juicio y regreso borracho Porque amor como aquel no lo encuentro En una cajita de oro Tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas De besar sus cachetitos Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte de besitos Lucero de la mañana Yo quisiera de tus manos Las caricias soñadoras Para darte de besitos Cada instante y cada hora Vuela, vuela, palomita Tú que vas de rama en rama Anda y dile a mi querer Que lo voy a ver mañana Desde que te conocí Te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo Que tú eras la consentida Ya con esta me despido Me despido con pasión Y no se te olvide negra Te llevo en el corazón Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy Hoy No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Música Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes luto Y en tu corazón Música 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 Voy a cantar un corrido Para recordar a mi tierra No más suspiro y suspiro Y andando en la borrachera Música ¿Dónde estarán mis hermanos Mis pobres padres Mis pobres padres que anhelo Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo? Música ¿Dónde estará mi adorada Con su boquita risueña? Música No más suspiro y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Música Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Música Voy a llevar un milagro Para la Virgen Morena Música Mi Virgencita Sagrada Mi Madre Guadalupana Música Música No más suspiro y suspiro Oyendo el tren pasajero Música Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Música Ya con esta me despido Con mi guitarra en la mano Música Para mandar un saludo Y a todos los mexicanos Música Me puse a jugar barajas Para olvidar un amor Como gallos y navajas Me hirieron el corazón La culpa no fue de nadie La culpa la tuve yo Me da vergüenza quejarme Porque otro me la ganó Por jugador Por jugador Me dejaron en la calle Por un amor Yo perdí mi corazón Música Que puede ser Que puede ser Si señor Si algún día Yo me la llevé Para cobrarle El albur De tu traición Música Música Era baraja marcada Música 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 Amores de las mujeres Como las barajas son Muy buenas Muy buenas para los placeres Muy malas para el corazón Música No hay barajas sin dinero Sin dinero no hay mujer Música Aunque te digan Aunque te digan Te quiero Se van Si te ven Perder Por jugador Me dejaron En la calle Por un amor Yo perdí mi corazón Música Que puede ser Si señor Si algún día Yo me la llevé Para cobrarle El albur De su traición Música Ya llegó La cala en piedra Y aquí me tienen ahora Música No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Música Soy albañil Es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa y oferto Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo En la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Y si dinero me piden Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un matacuaz algún día Música Aquí se apago el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música A donde te hallas A donde te hallas Hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed en los caminos de la vida Música Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir 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 que tan lindos están, al mirarlos tan lindos y bellos, nunca, nunca los he de olvidar, nunca, nunca los he de olvidar, negros ojos de chinas, pestañas que enloquecen a todo mi amor. Yo por ellos daría si pudiera, alma, vida y también el corazón, alma, vida y también el corazón. Palomita, que vienes herida de las manos de un buen cazador, anda y dile que oculte sus armas, mientras duerme y descansa mi amor, mientras duerme y descansa mi amor. Yo bien sé que tus padres no quieren que a tus puertas me acerque a cantar, anda y diles que no me lo impidan, porque al cabo no te he de olvidar, porque al cabo no te he de olvidar. Ya me voy, me despido, llorando sabe Dios, si te volvería a ver. Yo no pierdo la dulce esperanza, destrecharte en mis brazos, mujer, destrecharte en mis brazos, mujer. Que bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor, bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor. Cada que la voy a ver es más grande su pena, por culpa de mis quereres le empiezan a regañar. Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos, Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos. No te apures mi lupita, ni te des a la tristeza, lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa. Les dirás a tus papás que no te anden regañando, al cabo no hacemos ir y se han de quedar llorando. Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande. Allá tengo mi yuntita que es herencia de mi padre. Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos, Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos. No te apures mi lupita, ni te des a la tristeza. Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa. Tú pensaste que yo iba a llorar, nada más por tu querer. Con mi amor no me gusta rogar, pues mi amor es sagrado mi bien. Te agradezco con sinceridad, pues sabes fingir que haré. Si quieres te puedo regresar las caricias que ayer te robé. Lo vas a ver, que te vas a arrepentir. Cuando te hagan padecer ya tendrás que acordarte de mí. Despreciaste la oportunidad que te di de corazón. Yo no soy quien te vaya a rogar, de mi parte las gracias te doy. Sigue pues en pos de esa ilusión que tú quieres encontrar. Cuando encuentres la desilusión y a tu pena tendrás que llorar. Lo vas a ver, que te vas a arrepentir. Cuando te hagan padecer ya tendrás que acordarte de mí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!